¿Qué onda amigos? Pues andaba algo ocioso y pues bueno yo trabajé de hace algún tiempo de automatizador de aplicaciones web, de tester automático digamos y pues quise saber cómo ver en Instagram quién te sigue y quién te deja de seguir, si tú lo sigues o si tú lo dejas de seguir, entonces vaya la diferencia entre seguidores y seguidos. Pues ahí yo trabajaba con Python y pues obviamente hay algo aquí que hace eso, es un scrapper, funciona con Selenium WebDriver y prácticamente lo que hace es que automatiza los procesos como si fuera un usuario y pues va copiando todo el HTML que está en la página. En este caso pues eso se puede hacer en manual para la gente que no es programadora, por ejemplo nos podemos ir a seguidores, yo me metí a este perfil que no sé de quién sea, de Marshmallow Doggies, pero pues van a ser mi modelo el día de hoy. Bueno se tiene que hacer clic en cualquier parte de la pantalla, clic derecho, inspeccionar y pues esta pantalla va a variar según el navegador que tengas, yo en este momento estoy usando Chrome y lo que se tiene que usar es esta flechita. Entonces por ejemplo esta flechita va a seleccionar una lista con diferentes seguidores. Entonces por ejemplo aquí vemos que hay una lista muy grande y hay una div que es una división que se llama seguidores. Entonces pues pues ¿qué crees que sea? Pues obviamente seguidores. Vamos a copiar el elemento y vamos a ir a una página que se llama Purify Tools y te vas aquí a Purify HTML. Esto me lo saqué de un video de YouTube que vi, que hacía lo mismo y pues bueno vamos a copiarlo. Bueno estos son los seguidores, ok, seguidores, enter your followers y ahora vamos a ver a quién sigue mi compadre de Marshmallow Doggies. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir acá a esto, pero algo bien importante es que ahorita hay bien poquitas listas, esta es una lista, hay bien poquitas o elementos digamos. Entonces como ves se pueden ir haciendo más grandes. El chiste es llegar hasta el final para poder tener todo el HTML completo. Obviamente si tú tienes el script de Python pues no tienes que hacer esto. Y pues te vas a seguidos, copias el elemento, ya lo puse, a ver vamos a duplicar esta. Aquí lo copias, le das en Purify y le puedes dar Control-C. People you follow y luego al final vas a ponerle HeartMip, el HeartMip button. Entonces aquí bueno ya vemos que si tú fueras esta persona de Marshmallow Doggies te vas a dar cuenta que no estás siguiendo de vuelta a Azul-BajoAdventure, a Edwin no sé qué. Pero que hay algunas personas que tú sigues y que no te siguen, por ejemplo como Blackyeme de PoodleToy. Y pues bueno, digo está muy chismoso esto, está muy... Obviamente es para la gente que no tiene nada que hacer. Yo formé parte de esos hace un momento. Sí tengo que hacer, pero obviamente no lo estoy haciendo. Entonces, pues bueno, para la gente que quiera hacerlo. Esta es la forma automática con Python. Hay que bajar Python 3 me parece. Creo que está como Python 3. Y Selenium. Y si no, pues bueno, nada más hay que checar el HTML de la página. Hacerlo en Purify. Y luego meterte a esta página que se llama Comas Website. Que lo que hace seguramente nada más es que... A ver, vamos a ver cómo lo... Busca a lo mejor un title, la verdad no sé. Y... Pues los compara, compara grupos, nada más. Entonces, pues digo, eso es todo. Gracias al modelo de Marshmallow Doggies. Y pues ya.